Buenas, hoy vamos a ver cómo se juega al ajedrez. Preparación. Ponemos el tablero entre los dos jugadores, teniendo en cuenta que cada jugador tiene que tener abajo a la derecha la casilla blanca. Le damos a cada jugador un color y colocamos las piezas. Los peones van siempre en la segunda fila de cada jugador y en la fila de abajo, en los extremos, van las torres. Le siguen los dos caballos, luego los alfiles y por último el rey y la reina, teniendo en cuenta que la reina siempre va en la casilla de su color, reina blanca, casilla blanca. Y una vez hecho esto podemos empezar a jugar. En este juego siempre empieza el jugador que juega con blancas y los jugadores se van a ir turnando. En su turno cada jugador hace un único movimiento y dependiendo de la ficha que mueva, el movimiento será de una manera o de otra. Y vamos a ver el movimiento de cada ficha. Los peones cuando se mueven dan un pasito hacia adelante, salvo que estén en su casilla inicial, que si quieren pueden dar dos pasos hacia adelante. Ahora bien, si un peón tiene delante en diagonal a una ficha del otro color, si quiere se la puede comer, dando un paso hacia adelante y solo uno. Así que si se mueven es uno hacia adelante, pero si comen es uno en diagonal. Las torres se mueven siempre en ortogonal, nunca en diagonal. Y se pueden mover tantas casillas como quieran o bien hasta que se coman la ficha del otro jugador. Pero por supuesto solamente en una dirección. La torre, por ejemplo, no podría hacer así, solamente es desde la casilla de salida una dirección. El alfil se mueve como las torres, pero en diagonal. Es decir, que cuando se mueve puede mover cualquier cantidad de espacios en diagonal. La reina es una combinación de torre y alfil, es decir, se puede mover como la torre y como el alfil. Por lo tanto, se puede mover en cualquier dirección, ya sea ortogonal o diagonal, según las reglas que hemos visto. Los caballos siempre se mueven haciendo una L, ya sea una L normal o una L invertida y en cualquier dirección. Es la única ficha que puede saltar sobre otras. En este ejemplo, este caballo se puede venir aquí, se puede venir aquí, aquí, aquí comiéndose este peón, aquí, aquí o aquí. No se puede venir aquí porque hay una pieza de su propio color y en cada casilla solamente puede haber una pieza. Y por último tenemos el rey. El rey da solamente un pasito, pero en cualquier dirección. Ya está, esos son los movimientos de cada pieza. Ahora bien, hay unas reglas especiales. Si un peón consigue llegar a la última fila del tablero, inmediatamente puede ser transformado en cualquier pieza del tablero, salvo en el rey. Rey solamente puede haber uno. Este o no esté comida, en este ejemplo que el peón ha llegado aquí, se puede convertir en lo que quiera, salvo en rey. Si como primer paso del peón, este avanza dos espacios y se queda al lado del peón de otro jugador, Solo en este caso, el contrincante se puede comer al peón como si solamente hubiera dado un paso. Por lo tanto, haría así para comer y éste moriría. Si todavía la torre y el rey no han realizado ningún movimiento en la partida, siguen en sus posiciones iniciales, Pueden hacer un enroque. Sea enroque largo o enroque corto, funcionan de la misma manera. La torre se mueve al lado del rey, el rey salta a la torre. En el corto lo mismo. Torre al lado del rey, rey salta a torre. Y esto no se puede hacer si el rey está en jaque. ¿Y qué es estar en jaque? En el momento en el que un jugador provoca que el rey pueda ser comido en el siguiente movimiento, el rey está en jaque. En este ejemplo, el jugador negro pone aquí el alfil, por lo tanto, el negro en su siguiente turno se puede comer al rey. Por lo tanto, el rey está en jaque. El objetivo del ajedrez es capturar o comer al rey del otro jugador. Por lo tanto, cuando un jugador está en jaque, obligatoriamente para no perder la partida, tendrá que mover una pieza que quite ese jaque. Ya sea moviendo al rey a otra posición donde no esté en jaque, o bien moviendo otra pieza que impida ese jaque. Y si el jugador se pone en jaque y no puede salvarse de ese jaque, es un jaque mate. Pierde inmediatamente la partida y el otro jugador gana. No obstante, en una partida de ajedrez se puede empatar. Es decir, quedar en tablas. Podemos quedar en tablas de las siguientes maneras. Primero, si el rey está en punto muerto. Es decir, el rey no está en jaque, pero haga lo que haga. Al siguiente turno va a morir. En este ejemplo, no gana el jugador negro. En este caso, hacen tablas. Es un punto muerto. También podemos quedar en tablas si las piezas que quedan en el tablero ya no van a poder provocar que ningún jugador gane la partida. Otra manera de hacer tablas es que la misma secuencia se repita tres veces seguidas. Y por último, si hacemos 50 movimientos y no hemos movido ningún peón ni capturado ninguna pieza. Y ya está. Esto es el ajedrez. Muchas gracias por ver el vídeo y un saludo. Adiós. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta porque eso me ayuda mucho. Y si te gusta el canal, suscríbete para que puedas estar al día de todos los vídeos que voy subiendo. Adiós. 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 Gracias.